Vamos a estudiar un poco a ver si realmente vale la pena hacer el reclamo. Obviamente que a mí personal y a nosotros nos gusta ganar los puntos de la cancha, pero bueno, los reglamentos si valen están para cumplirlos. Veremos, lo vamos a ver mañana. El tema es que tenemos que ver realmente si... Yo interpreto algo, partido suspendido, partido postergado. Yo creo que ahí me queda... Yo tengo la duda en eso. Por eso vamos a hablar bien con los abogados nuestros y bueno, veremos qué hacer. El reglamento habla de partidos suspendidos. Este partido no fue suspendido, fue pospuesto, fue postergado el partido. Por lo tanto nosotros entendemos que los jugadores que jugaron ahí estuvieron perfectamente habilitados. Si el jugador Salayeta, por ejemplo, que jugó hoy, hubiese sido suspendido automáticamente o echado en el partido pasado contra el tanque, hoy no hubiese podido jugar aun cuando hubiese podido haber jugado en la primera fecha. Entonces, el argumento es que el reglamento habla de partidos suspendidos y no de partidos postergados.